El destino musical Si alcanzaste con el dinero Y no con el hombre que te enamoró Lo lleva dentro del pecho La moneda por corazón Y la pena mata el olvido Yo te he querido, no sabes que Podré no verte y no hablarte Pero olvidarte nunca podré Podré no verte y no hablarte Pero olvidarte nunca podré Una moneda en tu corazón Una moneda, una moneda Una moneda por tu amor Una moneda, una moneda Una moneda en tu corazón Una moneda, una moneda Una moneda por tu amor Una moneda, una moneda Y así lo baila toda la gente linda No imperial Que la muestra el sol Rancaba, Ramiro Y Santiago de Chilo El destino musical Y no le siente bailar Y no le siente gozar Y no le siente gozar El destino musical No me digas nada Quédate callada Dice que te va Dice que te mancha Ya me tienes harto Con tantas palabras No hay necesidad Que me cante lo mismo cada mañana Cuando quieras irte Poner la noche para despedirte Tengo menos para decirte Que espero que nunca me deshacen Dice Vandelio Que lo que quiero es Quedarme a mi lado Por tu lado Y amar en mi hoy Así me deja vivir en paz Que no te he querido Que no te he amado En tu casa no importa Te senté con y te he tomado a un lado No tengo esta gente Nunca he llorado Hoy no es necesario Que no es cierto El amor solo por tu lado Cuando quieras irte Tú pones la noche Para despedirte No tengo menos para decirte Que espero que nunca me deshacen Dice Vandelio Hay otra que quiere quitarme el frío De tu lado Y amar en mi hoy Así me deja vivir en paz Y no que no vayas Con mi gente lista En la inferial Caragua Chachón Y seguimos Y seguimos Y seguimos Zumba Zumba Hoy uno de esos días Que me siento sola en casa Y lo que hiciste porque te vi de historia Y subo un par de historias Y te escribí en el Whatsapp Super triste verte con otro en Instagram Hoy uno de esos días Que no todo sale bien Lo que hiciste y tú perdiendo el tiempo con él Ya que soy mucho solo Siento que me cambié por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que soy mucho solo Pensando que me cambié por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y arriba las palmas ¡Venganza! ¡A velar, a velar! ¡Educen! ¡A 불ar tank! ¡A velar, a velar! Y aquí soy mucho solo Siento que me cambié por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que soy mucha solo Siento que me cambié por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo De nuevo imperial, te encanta, es tu son Y te llevo, te llevo, te llevo bailando los senos Con el ritmo y el sabor Como dice, como dice, como dice, como dice Zumba, zumba, zumba libre Oiga Zumba, 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 zumba Si en verdad tú quieres irte Y yo no voy a detenerte Yo no voy a molestarte Te puedes ir, buena suerte Si en verdad tú quieres irte Cuántas es mi amor, yo te juro Te haré recordar, tal vez que llorar De una cosa yo estoy bien seguro Tú volverás, volverás, volverás Sé que pronto volverás, volverás, volverás A mi lado arrepentido, esperando vida mía Sé que pronto volverás Tú volverás, volverás, volverás Sé que pronto volverás, volverás, volverás A mi lado arrepentido, esperando vida mía Sé que pronto volverás Y la palma, la palma, la palma Se ríe de la palma Que suene, que suene, que suene Hey, 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 hey Eso Uy Uy Como la balda y lo goza Como la balda y lo goza Como la balda y lo goza Como la espería, el compadre A la llave de la calle A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ni esperar Te daré un punto de emociones Sentir a sumar las emociones Suavemente llega, va, mole, va, va, mole, va, mole Habla despacito, va, mole, va, va, mole Suavemente llega, va, mole, va, 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 mole Habla despacito, va, mole, va, 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 mole Y arriba la manito, arriba la manito Y con las pantas arriba, pantas arriba Sí, 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 ya Y con el son de mi corazón Y una vuelta, y una vuelta, y una vuelta Una vuelta, sí, 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 sí Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ni esperar Me daré un punto de emociones Sentir a sumar las emociones Suavemente llega, va, mole, va, va, mole Habla despacito, va, mole, va, va, mole Ya vende tu pielga, va, mole, va, va, mole Habla despacito, va, mole, va, 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 mole Y así nos vamos, pero bailando, y lo salen a la copia ¡Gracias! ¡Gracias!